...lo del rey, en este caso Rita Barberá, y al respecto yo diría varias cosas. Lo primero, intolerable los escraches. A Pablo Iglesias y a Rita Barberá, a cualquiera. El que la jauría se plante delante de tu casa y donde las multas son irrelevantes porque hay un fondo para pagar las multas, y acosar a Pablo Iglesias y a su familia, o a Rita Barberá, o a quien sea, a cualquiera de todos nosotros, es una agresión intolerable. Que no está bien resuelta porque la policía no te puede expulsar de ahí, en fin, acaba siendo... Primera reflexión. Lo segundo, la justicia es una asignatura pendiente desde hace unos 550 años, desde Felipe V ya hay tratados de la justicia es un desastre, la justicia lenta, tal, tal, tal. De hecho hay mucha gente que maneja, ya sé que voy a perder el pleito, pero me trae cuenta el tiempo que voy a manejarlo, ¿no? Por tanto, si la justicia en vez de tardar 5 años hubiera tardado 5 meses, este tema hubiera quedado resuelto a tiempo. Pregunta siguiente, ¿los políticos tienen interés en dotar a la justicia o en no meter sus sucias zarpas en la designación de jueces, etc.? Dejo la pregunta ahí y cada uno podréis opinar. Tercero, ¿el ventilador de todos, todos son igual de corruptos en todos los partidos, a quien daña, aparte de los propios afectados, es a la política y a la confianza en el sistema? Eso es absolutamente claro. Cuarto, el actual presidente del Consejo del Prejudicial y presidente del Tribunal Supremo dijo que el Código Penal, el Derecho Penal, era para los robagallinas, que no está pensado para temas importantes. Ni alguien es culpable porque le hayan acusado de algo, ni está nada claro que sea un santo varón o santa beata porque no haya habido suficiente.